Va a reventar la pelota del fondo, el arquero del equipo de Oriental de la Paz, John Faul lo busca, Marcelo Tabárez, rechaza a Juventud, le queda trazante, trazante para Tabárez, Tabárez cambia sobre la derecha, acelera a Núñez, lo traba con todo el pedrense, se termina perdiendo, fuera rebotado en última instancia en el delantero del equipo de Oriental de la Paz, estoy hablando de Matías Núñez, será la tirada, por lo tanto, por parte del equipo de Juventud de las Piedras, que intentará sacar desde el costado en la salida rápida, espera atentamente Matías Lufar, espera atentamente el jugador de Felipe Klein, por parte del equipo de Oriental de la Paz y de Juventud de las Piedras, que ahí sale, revienta pero recupera a Joaquín Noy, que la consigue, lo va pisando Noy Noy, pierde con el colo costa, el pelotazo en largo, atención que lo manda a buscar a Leo Melassi, se viene por banda Leo, se le da a Melassi, va de la punta al medio, la pide por el segundo paro, el centro de Melassi, sale con Faust, y atrapa sin ningún tipo de inconvenientes el arquero Faust, ese gana los aplausos de sus hinchas. Ricolita, pizza y parrilla, te gustan las mejores pizzas, los chivitos más deliciosos, te esperamos todos los días en Santiago de Chile, 951, contactaros al 2-901-53-25. Acá pelea Juventud sobre el costado izquierdo, le quedó a la costa, mano a mano con el arquero, está a aparecer y te lo... ¡Gooooool! 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 De Juventud de las piedras, el pase profundo para que aparezca la costa suelto por el segundo palo, solo empujarla, tenía que hacer el punta por izquierda sobre Faust, define notablemente, sin temor al fracaso. Y esa pelota, termina la red para que Juventud esté encontrando el primer gol del partido, con la ilusión intacta, con las ganas de ahora, sí, meterle pelea a la de arriba, meter firme presión. Hay algo que a Juventud le ha costado en estos últimos tiempos, está ganando el Pedrense, está ganando Juventud de las piedras a los 21 minutos, Juventud de las piedras 1, Oriental de la Paz 0. Sport 8.90 más, mucho más. Será pelota por parte de Oriental que van a jugar hacia atrás por Jefferson Moreira, lo va a molestar el puro Aguiar, que no lo tiene el loco Mar Pérez ya de ayudante técnico del arranque del campeonato, había arreglado a Manuel Ojalvo, que después enseguida empezó a dirigir a Durano y se quedó en definitiva el puro Aguiar, trabajando él únicamente dentro del campo de juego con su propio físico. Con su propio físico a la hora de lo que es el armado y las análisis dentro del campo de juego. Acá el balón para que corran Uñez, rebota la pelota, se pierda afuera, será Eférico por parte Oriental que va a caer desde el córner, sube en busca del cabezazo. Darío Flores aparecerá dentro del área, Claudinela lo va a buscar también el jugador Gabriel Chocobal. Ahora el extorque, el argentino, es River, va a venir al centro por parte del equipo Celeste, atención, ahora que va a caer sobre el punto penal, ojo con el Choco, ojo también con Marcelo Tavares, este estará a buscar lo posible, remate, aparece Jefferson Moreira para levantar el centro, va a viriñón, solo a medio de una metro de valor al área, el cabezazo, ¡Gol! 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 De Oriental de la Paz, el centro, al área perfecto para que aparezca el capitán, para mandarla a guardar de cabeza, Darío Flores y Vistolfi para mandar un gol que le genera a Oriental de la Paz, el empate en el partido, el justo empate en el partido, era superior a su rival y los manda a guardar por una vía que tanto le duele al pedrense, la pelota quieta y el amor del capitán, Darío Flores, Oriental de la Paz, se encuentra el gol que salió a buscar de temprano, Oriental de la Paz, uno, Juventud de las Piedras, uno, Darío Flores, el gol. Sport 8.90 más, mucho más. Va luchando nuevamente Oriental, pelea, Juventud se pierda, fuera, será saque de costado, reitero, vamos, hasta el minuto 54, lateral que estará realizando Oriental por parte de Jefferson Moreno, expulsado para cada lado, Jefferson toca, rechaza nuevamente Guti, el clásico Canar, el clásico de Canarles, está para cualquiera, realmente es el trámite del partido, que genera un interrogante enorme, lo tenía Oriental más cerca antes de todo lo sucedido, por lo menos era el que tenía en la iniciativa, Juventud esperaba, acaban peleando por parte de Chetrulo, reclaman falta de Gutiérrez, le deja la pierna al hombre de Juventud, el Oriental, el Oriental, le dice a Cabana, afloja, será pelota que se pierda afuera y otra vez, lateral por parte de Oriental. Reitero que el partido sigue con un trámite caliente e intenso, lateral por parte del equipo Celeste, que intentará jugar de la mano en Jefferson Moreira, la están pidiendo la mitad por parte del número 5, venía el lateral de Jefferson, la están pidiendo, reitero en zona de la mitad del campo de juego, por el número 5, Gorostorrazo, recién ingresado, tocó para Chetrulo, 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 abriendo para Moreira, Moreira para Gorostorrazo, la cambian por banda derecha, recibe el control del momento oriental que la tienen, manejando por parte de Flavio Escalones, que se hace una autopasa, intenta ganar en velocidad, cierra, Juventud, rebotó Escalones que la ganó dentro del área, se viene Escalones, Escalones, tocó al medio para Chetrulo, no le dio la pelota, le disparó al arco, gol, 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 gool, gol, 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 gol. Chitrulli y Escarore que fueron los dos que hasta último instante no se rindieron más que nada de Escarore. Es fue el que terminó encontrando el pase filtrado sobre el segundo palo para que la manda a guardar el número 14 para que se cuelgue sobre el alambrado para que Oriental después de un momento picante y caliente en el partido le dé el color necesario y la calentura en la tabla de posiciones. Es el gol para ganar el encuentro clásico Canario, el gol que le vale los tres puntos, el gol que soñaba en el partido de la mano de Brinion aparece el tanto que Oriental de La Paz genera el grite que hoy es el más grande y el más fuerte en el resultado en el departamento de Canelones, Oriental de La Paz 2, Juventud de las Piedras 1. Sport 890 más, mucho más.